El ambientalista Paíno Abreu expresó el lunes que hasta el momento el gobierno dominicano no ha podido crear políticas medioambientales eficientes para frenar los problemas ecológicos que se han estado generando en el país. Tres niños y dos adultos fallecieron luego de que se produjera un aparatoso accidente la madrugada del martes en el tramo carretero Piedra Blanca Bonao tras impactar dos vehículos de frente. El pasado miércoles 12 de abril fue dado a conocer por el periodista Ramón Dolentino que el profesor John Kelly Martínez, principal acusado por la muerte de la estudiante Esmeralda Richíez, era proxaneta de la Oioxisa y sus amigas, quienes eran llevadas a la playa Macau, ubicada al norte de Bávaro, en Igüey. El presidente de la República Dominicana, Luis Sabinader, reafirmó su posición frente a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, sobre la situación que se vive en Haití, manifestando que no hay una solución dominicana a la crisis haitiana e instó que la comunidad internacional debe intervenir en el vecino país para pacificarlo. El Senado de la República aprobó en una única lectura del Convenio Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio ALCE, firmado en México el 8 de febrero del 2022. La Junta Central Electoral ha ofrecido más de 5 millones 922 mil 90 servicios durante los años 2021 y 2022 y en lo que va del presente 2023, equivalente a prácticamente la mitad de la población dominicana, siendo la expedición de actas y las correcciones de datos por la vía administrativa los servicios más solicitados, afirmó el presidente del órgano, Román Andrés Yaques Liranzo. El presidente Luis Abinader declaró de la alta prioridad nacional la implementación de una política de ahorro y eficiencia energética en todos los órganos de la administración pública que se encuentra bajo la dependencia del Poder Ejecutivo. La medida se tomó mediante el Decreto 158-23. El magistrado Napoleón Esteves Lavadier fue designado como juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia para velar por el control de la investigación del Ministerio Público en contra del diputado Sergio Moya, alias Gori, por el caso Calamar. El Pleno de la Junta Central Electoral realizó una audiencia pública con los representantes de las organizaciones políticas reconocidas ante este órgano, con el propósito de discutir la propuesta de resolución preliminar número 34-2022 que dispone el procedimiento para la votación y el escrutinio manual, la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados desde los recintos electorales para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales correspondiente a los comicios del año 2024. Los países deben estar decididos a garantizar la seguridad de los suministros, pero sin empujar al mundo a una Segunda Guerra Fría, expresó el jueves la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva. El dólar estadounidense cotizó el viernes el cierre a 54,75 pesos dominicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,20% con respecto a los 64,61 pesos dominicanos en promedio de la jornada previa. Un grupo de investigadores estadounidenses están empleando un algoritmo diseñado por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts para predecir los casos de cáncer de mama hasta cuatro años antes de que se desarrollen. Nueve robos humanoides sociales se comunicarán con los periodistas en una rueda de prensa que organizará en julio próximo la Unión Internacional de Telecomunicaciones durante su cumbre anual sobre el uso de la inteligencia artificial con fines loables.